El romance de Natalia Tellez y Christopher Uckerman fue muy sonado en su momento, y cuando la pareja decidió separarse, nadie se explicaba cuál había sido la causa, pues se veían muy enamorados. Lo único que dijeron los dos es que la distancia los perjudicó.Ahora que ha pasado tiempo, Natalia habló por primera vez de la infidelidad por parte de su expareja. Sin mencionarlo por su nombre, la conductora de hoy comentó en el programa Netas Divinas, en el que también es conductora, cómo fue la experiencia que vivió cuando se enteró que su ex tenía un romance a pesar de que ambos vivían juntos. Además, Natalia Tellez y Paul Stanley se burlan de su romance a mí me pusieron el cuerno durísimo y se hizo súper público y dolió muchísimo. Fue con mi último novio, punto punto punto, yo empecé a presentir, porque en eso las mujeres somos bien avivadas. De repente se va a vivir a otro lado para grabar unas cosas, yo me quedo aquí y cuando regresa, yo decía, estamos desenganchados, como que no conectamos. De ahí se va a grabar una película Evie, otra persona. O sea, de 30 mil millones de mensajes a nada, yo dije, este brother algo trae, explicó la ex conductora de The Late. También contó que, una vez que él terminó sus proyectos, hablaron del asunto pues a ella le gusta encarar sus problemas y, aunque él lo negó todo, ella lo corrió de su departamento y a los pocos meses se enteró que ya había iniciado otra relación con la actriz Ana Cerradilla. Además, Natalia Tellez confirma su relación con Chumel Torre. Natalia terminó entre risas su anécdota, ya que asegura que cuando Kerman y Cerradilla terminaron su relación, él la volvió a buscar. Natalia y Christopher iniciaron su relación en 2014 y terminaron a finales de 2016. Instagram más noticias en MSN, Natalia Tellez, un antes y un después en 30 fotos, Fuente, Sobovis Daily.